desde la república dominicana te presentamos ven evatero noticias la nueva forma de hacer noticias a través de la web si te quiere mantener informado del mundo político del mundo social del mundo religioso y sindical sintoniza a vn batero noticias síguenos a través de youtube en bater o noticias para que te mantenga informado de lo que pasa en la república dominicana y el mundo bater o noticias es la nueva forma de hacer noticias a través de la web aquí defendemos los derechos ciudadanos del hombre del campo y la ciudad defendemos la libertad de presión y todo lo que tenga que ver con la persona humana en bater o noticias trabajamos para ti desde la república dominicana